Muy buenas tardes a todos. Gracias a PromPerú, una vez más, por invitarme a poder compartir algún conocimiento que pensamos que en el tiempo, en estos tiempos, son importantes para todos. Me presento rápidamente. Gracias, creo que ya avanzamos bastante con la presentación. Mi nombre es Johnny Martínez. Actualmente estoy trabajando en Estado a Beta. Es una escuela de innovación y tecnología en la que acompañamos organizaciones en su proceso de transformación digital. Mi rol principal como líder del producto es apoyar, acompañar a los equipos en esta construcción de productos digitales y o servicios que puedan satisfacer la demanda de los usuarios y o clientes. El día de hoy quiero compartirles con ustedes esta herramienta muy importante llamada Design Thinking, que tiene por finalidad en sí llevar desde un problema de manera sistemática y al encontrar una solución. Esta herramienta es muy importante porque no es cerrada. Podemos seguir iterando en el camino y conforme vayamos modulando este proceso y mejorándolo cada vez, vamos a adquirir una muy buena experiencia para poder satisfacer al cliente. Dicho esto, vamos a proceder a compartir la primera diapositiva, que es el diseño. Hemos diseñado creo que la humanidad desde que inició. En sí, todo lo que podemos apreciar a nuestro alrededor ha sido diseñado por una persona. Desde la computadora, el mueble, el sillón, las ventanas. Es decir, está en nuestro ADN diseñar algo para solucionar algún problema. Pero, ¿por qué la diferencia en esta herramienta y por qué la tenemos que usar? ¿Por qué es recomendable usar en algún proceso de innovación? Porque encasilla y sistematiza esos pasos que de manera tradicional o intuitiva la desarrollamos. Nos ayuda eso, ¿no? Sistematiza y nos da unas pautas para poder desarrollar esta solución a determinado problema. ¿Qué nos dice Steve Jobs acerca del diseño? El diseño no es sólo cómo se ve y cómo se siente. El diseño es también cómo funciona. ¿Qué sería de una idea si no la llevamos a la ejecución? Si no la plasmamos en algo que podamos palpar, que podamos tocar, que podamos o visualmente mostrar a alguien. Son sólo ideas. Entonces nos dice que esta idea debe verse bien, debe sentirse bien, pero lo principal debe funcionar bien. Y el día de hoy, cuando termine este pequeño compartir de conocimientos, deberíamos al día siguiente tratar de, en cualquier proceso de nuestra empresa, en cualquier emprendimiento que queramos empezar o que estemos ya encaminados, podamos aplicar esta herramienta, que no es muy difícil. He tratado el día de hoy de sintetizar un poco los términos, he tratado de poder, digamos, bajar un poco de escalón algunas palabras en inglés, que por lo tradicional nos sirven como de barrera o de repente nos nos limitan un poco a seguir trabajando con esta herramienta, con este mindset. Eso es lo importante del design thinking. Entonces, pero para poder entrar en el design thinking y poder ver las bondades que nos puede compartir, que nos puede ayudar, vamos a primero a ver un poco el contexto. En una clase, en una seminar anterior en Promperú hablamos sobre el contexto Buka. El día de hoy voy a ser un poco más preciso y vamos a poder entrar qué retos tenemos para poder, o que nos dan indicadores que debemos trabajar de una manera distinta. Aplicando la innovación, aplicando estos marcos de trabajo, aplicando estas metodologías, aplicando este mindset de innovación y de aprendizaje constante. El primer reto que podemos compartir es la distribución tecnológica conlleva una resolución en las expectativas del cliente. Hoy los clientes son cada vez más exquisitos, son cada vez más... levantan la mano y quieren que alguien solucione algún problema y están dispuestos a pagar por ello. Entonces, ante esta expectativa que el cliente tiene, que ahora quiere un iPhone cada tres meses, que ahora quiere un celular con una nueva tecnología, con una nueva actualización, un carro último modelo, que tenga ciertas bondades, ante esas exigencias, nosotros como productores, como empresarios, como emprendedores, como empleados intraemprendedores, deberíamos tener y trabajar de esa manera para poder cubrir y cumplir con esas expectativas. Otro reto que nos enfrentamos es que estos contextos nos traen nuevos insumos y herramientas. Y estas herramientas nos obligan a no estar aislados el resto. Nos obligan a poder estar siempre en un contexto globalizado, a poder buscar, poder pedir asesorías, poder pedir ayuda y levantar la mano para que podamos competir con nuestros clientes, con nuestras competencias, darle al cliente un mejor servicio, darle el producto que necesitan, pero usando las herramientas que nos trae este contexto. Este mindset, repito, estas metodologías están a la mano. Lo importante es ser un poco curiosos, diría yo, para poder indagar y poder hacer uso de estas herramientas, ¿no? Y por último, el reto que tenemos ahora es que los modelos tradicionales en el que interrelacionamos al usuario con la empresa, a los clientes con la empresa, ya están pasando de moda. La manera como comunicamos que tenemos un servicio, que damos un producto, está cambiando porque sentimos que no llegamos a nuestros clientes, a nuestros objetivos, a nuestros principales usuarios. Entonces, esos modelos tradicionales están cambiando porque, como les comenté, el contexto está cambiando, los usuarios y clientes son mucho más exigentes y los medios con los que llegamos tradicionalmente ya no son. Ya deberíamos desfasarlos o, si no, usar lo que sí nos sirve de ello y aplicar lo que se nos viene. En ese contexto es el que trabajamos el design thinking. ¿Y por qué lo hacemos? Primero, entender qué es el design thinking. Y muchos términos en innovación, como este, están de moda. Para que no estén de moda, debemos conocerlos, aplicarlos y hacerlos nuestros. Porque cada herramienta, si bien es cierto, puede entrar en cada proceso de nuestra organización, de nuestra empresa, también entra en cierta magnitud, si es que yo le doy un uso ideal y necesario y algún contexto indicado, ¿no? No para todos va a servir y quizás no para todos le va a gustar también, ¿no? Entonces, el design thinking es una forma de pensamiento y acción. Dijimos que nuestras ideas se quedan solo en ideas si es que no las elaboramos, no las palpamos, no las mostramos y no las testeamos. Con este rol de pensar y testear, es que el design thinking nos ayuda a esta creación de nuevas soluciones para nuestros clientes. ¿Qué también es el design thinking? El design thinking también se basa en investigación con usuarios. Vamos a ver en las etapas del design thinking más adelante, cómo empatizar es el factor clave para poder ponernos en los pies del usuario, ponernos los zapatos, quitarnos los nuestros y poder palpar en carne propia o asimilar o asemejarnos lo máximo posible, cómo siente, qué ve, qué piensa, para que en base a eso podamos trabajar una posible solución. ¿Qué más es el design thinking? El pensamiento de diseño se enfoca estratégicamente en el descubrimiento y la acción y la mejora constante. El design thinking tiene pasos. Tiene pasos en que, de manera sistemática, nos ayuda a poder primero identificar, entender al usuario, identificar una posible solución, crear una solución y luego probarla. Y luego regresar al inicio, ¿con quién? Con el usuario. Volver a preguntarle si esta solución te hace mejor la vida, te la facilita, te ayuda en algo. Y luego seguir con este proceso. Es un proceso sistemático y que va siempre en mejora constante. Aquí tengo que aportar algo y comentarles de manera particular. Se pensaba mucho que el design thinking solo podría ser para productos nuevos y de repente para productos que ya estén funcionando y se quiera mejorar en el diseño, en el enfoque o en el de repente está en el propósito. Pero se manejan conceptos en que ya se están usando para reprocesos. Si yo tengo un proceso interno, por ejemplo, con mis empleados, con las ciertas áreas, y veo que algo no funciona, tengo que empatizar con ellos. Y puedo usar estos pasos de design thinking para poder encontrar un nuevo proceso. Lo vamos a ver más adelante. Y esto es lo que es el design thinking para mí, ¿no? El design thinking se mueve en tres aristas, que son muy importantes para que pueda desarrollarse. La arista, una arista importante es la de negocio. El negocio, ¿por qué es importante? Porque si es que no me da la viabilidad del caso lo que yo quiero hacer, si es que no tengo este apoyo o no veo que va a dar un fruto económico, digamos, económico, o productivo, o de repente valen valor, simplemente una de las aristas no funciona y el design thinking se cae o algún proceso de innovación se cae. Sin antes haber empezado, inclusive. Otra arista importante es la experiencia. Ya todo es experiencia. Por eso se diseña, por eso encajamos todo lo que podemos crear, algún producto, servicio, o reproceso. Va mucho la experiencia. La experiencia del empleador, se habla mucho de la experiencia del consumidor, se habla mucho de la experiencia del usuario. Si es que esa experiencia no es muy buena y el negocio, digamos, yo he visualizado que va a dar réditos para la organización, simplemente cogea de una pata esta mesa de tres. Otro factor muy importante, otra arista que hay que considerar para que el design thinking tenga, entregue valor de una manera eficiente, es la tecnología. La tecnología dentro de la innovación está abarcando un papel muy importante. Porque como lo comenté hace unos tiempos y siempre lo comento, se puede hacer innovación. Podemos crear algún servicio, algún producto que me facilite la vida y de las personas que estén más cercanas a mi entorno. Pero lo que hace la tecnología, la tecnología me ayuda a masificar, me ayuda a crear tecnología, a que esta solución de manera exponencial crezca y se pueda compartir con más personas. Entonces, el uso de la tecnología hace que de manera exponencial los resultados se brinden y se pueda cruzar fronteras, se puedan cruzar muchos, muchos problemas que no serían sin tecnología. Entonces, si cumple esas aristas, es muy probable, porque todavía falta un trabajo por hacer, es muy probable que el resultado de esta herramienta o de este uso, de estas herramientas, puedan darme alguna solución que impacte. Que impacte dentro de la organización, dentro del, ¿por qué no decirlo?, dentro de alguna entidad gubernamental, dentro de mi país. Entonces, recalcamos que estas tres aristas siempre van a estar girando en torno a las personas. Antes mencionábamos, estoy creando una solución para el cliente, estoy ideando un servicio para el cliente. Hoy ya no podemos hablar de esa manera. Hoy tenemos que trabajar en base a las personas y tenemos que decir, estoy creando una solución con el cliente. Estoy creando un prototipo, estoy creando un servicio con el usuario. Tenemos que traerlo al usuario a nuestro lugar de trabajo, si es posible, y mostrarle el producto antes que salga, a temprana edad, a temprana edad, en los primeros bocetos, en los primeros prototipos. Preguntar con encuestas, con entrevistas, si es que está de acuerdo, le gusta, que no le gusta. Y mediante ese análisis, poder resolver y poder mejorar nuestra solución. Este es un proceso iterativo en el que nunca va a terminar o pocas veces termina un producto o un servicio porque siempre está en mejora continua. Pero esta mejora se va a dar siempre y cuando traigamos al usuario, traigamos al cliente y trabajemos con nosotros. Sería ideal y muchos se preguntarán, ¿cómo hago? Yo tengo un e-commerce y normalmente le vendo a mil usuarios al mes, 500. Para eso, el design thinking nos ayuda a cómo crear una plantilla de un usuario modelo, quizás nos puede ayudar qué tipo de entrevistas hacer, cómo apoyarse a la tecnología para hacer alguna encuesta quizás, y vamos a verlo más adelante. ¿Qué nos brinda el negocio, la experiencia y la tecnología? La tecnología nos brinda el negocio, que sea viable, nos brinda la experiencia, que sea deseable, que ese producto o servicio quiera tenerlo yo. Quiera, si es una app, quiera tenerlo en mi celular. Si es un mueble, quiera tenerlo en mi sala, en mi escritorio, en mi oficina. Si es de repente alguna solución o un servicio, quiera que esa empresa venga a mi casa, a mi oficina y me dé el servicio que me está brindando, que sea deseable. Y en cuanto a la tecnología, es que sea factible. Tenemos que ver que la factibilidad, cuando usamos tecnología, nos cumpla y este sistema de tres partes, de esas aristas, se pueda dar de manera efectiva. Pasamos a las etapas del design thinking. Las etapas son básicas. Creo que para ello es muy importante, más o menos, de marcarlos en lo siguiente. Son cinco etapas en las que la primera etapa es empatizar. Más adelante vamos a entrar en detalles, pero empatizar, la palabra lo dice, es ponerme en el papel de otra persona, en los zapatos de otra persona. En definir, para mí, más adelante se van a dar cuenta, es un poco, la etapa un poco más difícil, porque estamos, o creemos, y me incluyo en ello, que siempre creemos saber cuál es el problema. Pero por la mayoría, y en la mayoría de veces, lo que pensamos no es el problema, sino es una consecuencia del problema. Entonces, ahí nuestro rol, como facilitadores de esta herramienta, como conocedores de esta herramienta, es preguntar por qué, y por qué, y por qué, y por qué, hasta llegar al verdadero problema. A veces, y decía Henry Ford, si le hubiera preguntado a mis usuarios qué querían, me hubieran pedido caballos más rápidos, más veloces, y no un auto, porque el auto no lo conocían los usuarios. A veces también hay que aplicar un poco lo que el usuario cree, con lo que yo traigo como enfoque, como emprendedor, como empresario, como líder de equipo, y juntar y hacer una amalgama muy interesante para poder entregar una solución. Idear es eso, es tomar esta información de lo que recibí cuando empaticé, definí cuál es su problema, luego de eso es hacer con mi equipo, con los líderes de la empresa, con personas que tú creas que en realidad puedan aportar, y si son todos mucho mejor, puedan aportar a la solución, a una posible solución, que ideen juntos, y en base a ello puedan construir, y es la parte 4, puedan construir para pensar. Esto ya va enfocado a un pensamiento de Lean Startup, de repente, pero en esta parte 4, el prototipar es muy importante. Es muy importante porque no es lo mismo que a mí me digan, diseñé un auto que funciona con agua. Ah, bueno, qué bien, ¿no? Pero es muy difícil que, es muy distinto que te lo traigan, te lo pongan en la puerta de tu casa, pruébalo. ¿Qué tal? Toma, échale el agua y arranca. Son cosas muy distintas que te lo comenten a que tú lo sientas, a que tú crees un servicio y te han mandado un storytelling, o te creen un video, un PPT, de repente, y en el que te muestren las bondades si es que no es un producto, ¿no? Y por último, el testear. El testear es una fase importante porque vamos a poder pedir feedback al usuario que va a hacer uso de este producto o servicio, y de esa manera poder, de nuevo, hacer el círculo, ¿no? El círculo del design thinking para poder seguir mejorando. Aquí tenemos una pequeña gráfica que nos describe cómo el design thinking empieza empatizando, luego sigue por definir el problema, vamos hacia la ideación en la que vamos a consultarnos y preguntarnos cómo resolvemos el problema. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia del usuario? ¿Cómo podríamos mejorar este producto? ¿Cómo podría vender más? Es una pregunta muy amplia que al final, cuando lo trabajamos con el design thinking, podemos aterrizarla y segmentarla para poder crear una solución. Y prototipamos para poder entender, mostrar a quién le serviría esta posible solución, y para el final testear, ¿no? Este diagrama nos muestra de manera, creo que muy simple, cómo va el proceso del design thinking y cómo podemos aplicarlo. Empatizar. Vamos a ahondar un poco en esta etapa de empatizar. La palabra de ponerse en el lugar del otro es una frase que muy constantemente la escuchamos. Algo que a mí me gustó hace poco era ponerme en el zapato del otro, pero antes de eso, quitarme los míos. Todos manejamos sesgos, manejamos prejuicios, venimos desde otra perspectiva, intentamos, intentamos ponernos en los papeles del usuario, pero a la larga siempre tenemos un prejuicio ahí que no nos deja trabajar. Entonces, esto en realidad es muy importante y a la vez muy difícil de lograr. Para eso, el design thinking nos muestra herramientas, nos da algunos tips, como por ejemplo la observación, nos dice que hay entrevistas que se pueden manejar para poder cumplir con esta etapa, ¿no? En el proceso de observación es que si yo veo un área de mi empresa que esté, digamos, no funciona bien, simplemente voy, me quedo una, dos, tres horas, las que sean necesarias para poder ver qué está fallando en el proceso. Quizás como experto o junto a dos personas más y me siento todo el día a ver cómo funcionan y tomo algunos apuntes, ¿no? Que creo que está funcionando o a veces las cámaras también son muy importantes para ello porque las personas cuando está algún líder o algún encargado o otra persona del equipo actúan de manera distinta y cuando se van son otras. Entonces, ahí la experiencia de usuario se ve perjudicada. Entonces, y otra herramienta muy importante son las entrevistas. Las entrevistas tienen un rol muy, muy importante. ¿Por qué? Porque con ellas vamos a poder entender de manera de una conversación qué siente el cliente, qué pasó con el usuario, por qué ya no me compras, por qué dejaste de usar este producto, qué sucedió en tu entorno para que de repente cambies de opción o de repente, ¿qué quieres, qué necesitas ahora? Dentro de esa entrevista van a surgir un montón de insights, un montón de datos, un montón de cosas que en verdad uno, desde otra perspectiva, nunca hubiese imaginado. Las entrevistas son muy importantes. Es recomendable hacer las entrevistas con dos personas. Uno que esté, como les comenté, de manera de una conversación, poder tomar algunos puntos que puedan servir para que pueda entender muy bien el problema o tratar de entender el problema. Y otra persona que esté acostado, ¿no? Grabando con el consentimiento de la persona o tomando apuntes que al final nos van a servir para poder idear algo, ¿no? Para poder de repente pensar en cuál es su verdadero problema, ¿no? En realidad las entrevistas se pueden hacer para tener una muestra clara entre cinco o cuatro entrevistas, creo que ya nos da una visión, ¿no? Y hacia dónde vamos como para tratar de identificar este problema, ¿no? La etapa dos, el definir. El definir, en esta segunda etapa analizamos toda la información y definimos cuál es el problema real. Es muy importante, para esto es muy importante tener todos los datos que tuvimos en las entrevistas y todo lo que observamos. ¿Por qué? Porque si nos escapa algo, en realidad no podemos identificar muy bien de qué adolece, qué no le gusta al usuario, qué pasó, qué hicimos mal en un comienzo, para poder tomar medidas y acción en esta nueva fase de innovación. Entonces, aquí es muy importante destacar las oportunidades de mejora que podamos tener. Para esto y herramientas, el mapa de empatía es uno muy bueno, porque nos dice qué ve el usuario, nos ponemos en su piel, pero ya ahora, ya estamos como que diseñando alguna gráfica, nos dice qué ve, qué oye el usuario normalmente de nosotros o del producto, qué piensa y qué siente. Estamos ahondando un poco más a entenderlo, a entenderlo y a tratar de ahí de un poco de empatizar con ellos, porque es muy difícil esto y qué dice y qué hace, ¿no? Tratamos de identificar cuáles son los patrones de conducta de nuestros usuarios, es la única manera de poder entender qué desea en realidad, porque cuando hacemos encuestas de repente así frías y mandamos correos masivos y ponemos valoraciones, oye, califica mi servicio, el 1 al 5, son datos que sirven de repente de una manera cuantitativa, una manera que de repente nos sirve para hallar métricas y poder ver nuestro nivel de cumplimiento, hallar el NPS de la empresa. Pero para poder crear o para poder reformular un producto o un servicio, hace falta más cosas. Hace falta entrar, darle doble clic a las personas y ver más o menos por dónde va el tema de necesidades que ellos puedan tener. El mapa de empatía nos ayuda a eso, ¿no? A graficar de manera visual y muy amena qué siente, a dónde va, qué desea, qué piensa, para poder luego definir y buscar alguna solución. La etapa 3 es idear. Y esta es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque si estamos dentro de una honorización y yo de repente soy líder de un área y quiero involucrar a las demás áreas, los invito, ¿no? Los invito y, por ejemplo, les digo, hemos hecho un trabajo de empatía, hemos testeado, hemos entrevistado, hemos ideado más o menos, tenemos esto, este es nuestro valle de persona. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos mejorarle la experiencia a nuestro usuario? Entonces, ahí comienza la lluvia de ideas. La herramienta del brainstorming es muy, muy, muy buena y fácil de implementar. Si es lanzar ideas en cierto determinado tiempo, pero así, ideas locas. O sea, en realidad no hay límite para ello. Si es que en realidad uno dice, pucha, cómprale un boleto para la NASA o para que se vaya a otro planeta, la ponen, no importa. O de repente mejorarle, no sé, si es una experiencia de empleado, ponerle almuerzo, de repente comida criolla un viernes, locas, como un helado, de repente, estando en invierno, pero todo está permitido. Ya más adelante, como parte del proceso de ideación, es familiarizar las respuestas que han dado todas las personas y luego juntarlas por familia y priorizar, ¿no? ¿Qué podría generar impacto? Quizás con una matriz de impacto esfuerzo para poder ver en poco esfuerzo qué acción que ha resultado de este brainstorming puede generar un gran impacto en mi organización y puede generar un gran impacto para la solución de este determinado problema. Encontrarán muchas más plantillas o de repente ejercicios prácticos dentro de la web. Igual voy a dejar algunos enlaces para que puedan indagar y enfocarse un poco más. Si los que quieran de repente conocer la herramienta, puedan ir viendo y puedan ir chequeando cómo aplicarla, ¿no? Eso es lo que es la ideación y la parte también importante dentro del design thinking es el prototipar. Cuando prototipamos, lo que hacemos es ponernos también en el... Continuamos siempre con la empatía porque estamos tratando de ponernos en el usuario, en el cliente y le vamos a entregar un regalo, le vamos a dar algo. ¿Qué es lo que ha surgido de la ideación? Lo más loco, por ejemplo, puede ser un... Si el problema es, me enfoco en esto, experiencia del empleado dentro de nuestra organización y veamos que de repente les gustaría un viernes, por ejemplo, de... Bueno, ahora no se puede, ¿no? Pero si se pudiera un viernes de fulguito, tarde deportiva entre mujeres, varones, darles de repente unas PPTs o diagramarles un storytelling, cómo sería nuestro viernes, si fuera por equipos, los nombro como con nombres de superhéroes, por ejemplo. Entonces, o si es un producto, entregarles, ¿no? A mi usuario quisiera una... Que junte la televisión con la radio y el celular y le hago ahí un producto medio raro, ¿no? Que esté todo junto a la vez y se lo muestro. Lo importante del apropotipado es que vamos a mostrarlo. Vamos a hacer que el usuario lo toque, manipule. No importa que sea de cartón, no importa que sea un diagrama. Si es un app y quiero mostrar mi página web, por ejemplo, está bien, hago los bocetos, dónde va el botón de inicio, dónde van las imágenes, dónde van los videos, y se lo muestro. Lo muestro, veo, observo sus reacciones, lo escucho, y luego ante eso tomo acción. De repente el botón de inicio estaba muy arriba, él lo quiere muy abajo, porque mi usuario objetivo es él y tengo que escucharlo, ¿no? El prototipo es para eso. Es para que de una manera rápida y como les mencioné, con bajo presupuesto, con bajo costo, podamos tener un gran impacto. El prototipo nos sirve y nos da una información muy valiosa. Nos dice, hay muchas ocasiones cuando hemos hecho prototipos, los prototipos en realidad nos traían a cero. ¿Por qué? Porque habíamos ideado bien, habíamos de repente buscado algunas soluciones, que pensábamos como equipo que podían servir, pero cuando ya está en realidad la muestra y queremos llevarlo al usuario, es ahí el punto importante de esta herramienta, porque si el usuario dice, no me gusta el prototipo y yo hago tres o cuatro muestregos o cinco, dependiendo del requisito, simplemente todos. El prototipo es eso. Por eso tiene que ser cómodo y barato para poder desecharlo. En realidad, desecharlo, bueno, ya que no recibimos ni un insight importante, bueno, recibimos muchos insights importantes que no les gustó nuestro paginicio, que no les gustó de repente el contenido, los mismos colores. Vamos, de nuevo a la ideación, de nuevo a buscar la posible solución o mejorar el tema de qué le puede gustar a nuestro consumidor. Entonces, el prototipo, prototipar es muy importante dentro de esta herramienta porque nos da esa, nos da esa información. Si se dan cuenta, y haciendo un análisis, recibimos información antes de poder idear, recibimos esta dosis, digamos, de escuchar al usuario poniendo sus zapatos y recibimos esta después, que es cuando ya estamos prototipando y estamos testeando. Esto que le acabo de mencionar es el testeo, ¿no? Es que aquí se prueban los prototipos del usuario. Esto nos sirve para que las cosas veamos en qué podemos mejorar. Por lo general, siempre hay detalles que nos dicen esto no quiero, no me gusta en realidad, o podría mejorar o se vería mejor en tal lugar. Si es de repente un servicio, me gustaría que sea de tal hora a tal hora, como que a esa hora estoy cansado, de repente, eso es un servicio del Car Wash, me gustaría que vayan a mi domicilio a llevarse el auto y me lo traigan también. Entonces, muchas cosas uno puede obtener con este testeo, ¿no? Como le dije, no nos centremos en que solo son productos, también pueden ser servicios y funciona muy bien la herramienta para poder idear alguna posible solución que impacte en mi organización. Visto las etapas, vamos a avanzar y vamos a mostrar porque el design thinking nos ayuda a crear productos y servicios, como mencionamos, basados en necesidades de clientes. Aquí hay palabras muy importantes cuando hablamos de design thinking, que va a estar todo centrado en el usuario, en el cliente, en los consumidores. Si es que yo les comento los ejemplos de experiencia de empleados, es porque al final son nuestros clientes internos que debemos también velar porque ellos también tengan una buena experiencia para que esto al final se refleje en el cliente externo. Entonces, también se está aplicando bastante en este sentido del design thinking. ¿Qué de valor nos entrega el design thinking? Nos reduce costos, nos reduce los riesgos. ¿Por qué? Porque ya no hacemos un gran producto, un gran servicio, un gran cambio en la empresa a ciegas. Ya vamos quizás en una primera semana o dos, es muy rápido este proceso, dependiendo del problema o de la solución a realizar, podemos ir midiendo por dónde vamos. Entonces, nos reduce el riesgo de poder hacer un producto enorme, un servicio enorme y al final que no quede nada y nos gastamos miles y millones de dinero, de soles, dólares y nos llevamos a buen puerto. Mejora la eficiencia, definitivamente, cuando trabajamos en reprocesos y hacemos y identificamos qué estábamos fallando, nos ha ayudado bastante a ser más eficientes, a entregar valor, como les mencioné. Mejora el compromiso de los colaboradores en sí. Si es que vamos a idear un producto para nuestros consumidores, para nuestros usuarios y involucramos a nuestros colaboradores, nos hacemos partícipes de esto, nos empoderamos de una u otra manera a que sean ellos también parte de la solución, ustedes no saben el impacto que genera eso en la organización. Cualquier proceso de innovación en el que nuestros colaboradores están involucrados, créanme que no los para nadie en realidad, porque ya ellos comienzan a, de repente, hicieron algo, un ejemplo, hicieron un experimento de innovación, creando un producto o un nuevo producto para un cliente. Ellos se sienten tan emocionados que traen ideas, ¿no? Dicen, este líder, vamos a hacer esto, me parece que esto puede cambiar, he tenido una tendencia, googleé una página de Europa y creo que esto podría mejorar. Ya se genera ese sentido de entreprendimiento que también buscamos cuando hablamos de innovación y que ellos puedan también aportar, ¿no? No solamente van a ser piezas que nos van a ayudar con ciertas actividades, con ciertos roles, sino que se van a involucrar más en darle este valor agregado al cliente, a nuestro cliente el día a día. Entonces, eso es muy importante de enfocar y de conocer el design thinking que son unas bondades que nos traen y nos ayudan bastante para poder entregar valor. Dentro de todo este proceso, en realidad, cuando se habla de un taller de design thinking, hablamos de muchas horas de entrenamiento porque el design thinking no se aprende escuchando, no se aprende leyendo, lo aprendemos haciendo también, estando en talleres, en boot camps, con problemas reales, con usuarios que en realidad son reales. Nos ha tocado siempre en los entrenamientos salir a las calles, tocar las puertas, los timbres, entrar a restaurantes, consultar si es que les gustaría un producto A, producto B y recibir esa información, ¿no? No se aprende. Pero, para el día de hoy y para ProPerú he podido elegir dos temas o dos herramientas dentro de esta herramienta que nos ayudan bastante a poder identificar algún tipo de, digamos, de inconvenientes, de problemas o nos dan de manera visual un marco de cómo vamos para luego poder tomar acción en quizás en hacer un reproceso, mejorar la experiencia del producto o la experiencia del servicio. El Journey Map es una herramienta muy, muy buena. Yo la recomiendo usar bastante, no solamente para el Sight Thinking, sino para cualquier proceso de innovación o para cualquier tema en que ustedes crean que algo está fallando en la organización. no me cuadra porque el cliente ya no viene, porque ya no me compra, como que ahí o si viene, viene porque soy el único y no lo hace con las ganas que venía a comienzo. Nos da una cierta, cierta, cierta ayuda visual para poder entender en qué puntos, en qué puntos de la, de este camino en la experiencia del usuario estoy fallando. Es muy bueno porque esto viene, esto viene luego de las entrevistas, ¿no? Yo entrevisto a un usuario y le comienzo a preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece la empresa? Muy bien. ¿Cómo te enteraste? Por la página web, por LinkedIn, por Instagram, ah, perfecto. ¿Compraste? Sí. ¿Qué te pareció el canal de compras? ¿Qué te pareció el funnel? Muy bien, ¿te gustó, no te gustó, muy caro? Y comenzamos a hacer como que un journey pero él no se da cuenta todavía que es un journey. Solamente estamos que preguntamos, ¿no? ¿Y qué te pareció la entrada del producto? Bien, si yo a mi casa con todos los protocolos de ley, perfecto. ¿Y te gustó? ¿Qué esperaste después? Uy, esperé que me manden la factura y nunca llegó, por ejemplo. Todos esos puntos vamos a poder identificarlos pero en una manera de historia porque las personas, nosotros, en realidad, entendemos las cosas como unas historias, los entendemos mejor como unas historias. Entonces, esto viene después de empatizar cuando hacemos este tema de entrevistas y vamos a darle doble clic a los usuarios y vamos a tratar de empatizar con ellos preguntándoles mediante una entrevista y esto es lo que me arroja. Me arroja un journey map en que esta es una representación gráfica de la experiencia de usuario. Y cuando hablamos de usuario, y repito, puede ser un usuario al que queramos exportarle, puede ser una empresa también, usar el B2B, puede ser un usuario de a pie, puede ser, de repente, un partner también o puede ser nuestros colaboradores. Y esto es como un viaje, ¿no? Un viaje en el que, como les dije, nos da una perspectiva, nos da un enfoque distinto porque una cosa es que yo desde mi oficina o la persona de marketing o la persona de ventas te diga, ¿no? Vamos bien, la gente le gusta, el producto, el servicio está teniendo re éxito porque estamos vendiendo, están en verde todas las cuentas, pero quizás un poquito no nos dan lo que en realidad siente nuestro consumidor, nuestro cliente, ¿no? Esta herramienta nos ayuda para eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debemos usar algo visual para poder entender el camino del consumidor? Es que nos permite visualizar toda la experiencia de usuario. En teoría, nos permite visualizar cuál ha sido el viaje desde que se contactó, no desde que pisó la empresa, no desde que nos llamó, desde mucho antes, desde que estaba buscando cuando nos encontró en Google, ¿no? Desde ahí nos da avisos de cuál sería nuestro público objetivo a cuál llegar, ¿no? Nos da un poco de salida, tiene 15 años, 18, 22, 65 años. También nos captura lo que el usuario hace, piensa y siente, lo que hablamos en empatía, ¿no? Vamos a recopilar, sintetizar, vamos a esquematizar un poco lo que obtuvimos de la entrevista o de la observación también, para poder plasmarlo en algo visual, que sea de fácil entendimiento. Y nos ayuda para identificar actores, actores relevantes, quiénes son las personas involucradas dentro de nuestra experiencia, que lo necesitamos como empresa, quiénes son los responsables, digamos, las personas claves en las que yo tengo que enfatizar, en realidad son todos, en realidad todos los que forman parte de la empresa van a siempre arraigar en un producto o servicio de calidad, pero siempre cuando el usuario o cliente tenga contacto con la empresa van a ver personas, de repente el que se la ha llamado, el que responde el WhatsApp, de repente el que hace la página web o de repente el que está en la área de ventas, en la ventanilla, si es que tiene una ventanilla física. Entonces, todos esos factores se van a identificar en este diseño visual, ¿no? Entonces, ¿y cómo? ¿Cómo hacemos esto? Como les dije, seleccionamos a un protagonista, buscamos a un usuario, digamos, que objetivo, un usuario del perfil que en el que deseamos venderle o entregarle alguna solución y lo sentamos y con él hacemos una conversación. Luego definimos una situación que nos interesa para dibujar y ponerle un título a nuestro mapa. Si es una experiencia de usuario, si es un canal de ventas o si es de repente un usuario que lo perdimos, le pondríamos un journey map de recompra, por ejemplo, qué hacer para que nos pueda comprar. Entonces, luego escribimos y dibujamos una descripción de cada momento. En realidad, este grama que he colocado como imagen es el más simple. En los postings que vengan arriba de color amarillo son las etapas, cómo nos conoció, la llamada telefónica, luego, si compró o no compró, si eligió algún plan, luego, viene el área de la entrega del producto o servicio, luego viene el postventa, si es que tuvo algún inconveniente, luego, al final, el cierre, el pago, y luego del pago también vienen muchos postings, en este caso, muchos títulos que puede ser de repente si hubo un mensaje de agradecimiento después o si me saludaron por cumpleaños de repente, ¿no? Todas esas cositas suman. Entonces, en este mapa visual vamos a poder ver cómo el consumidor ha viajado desde que nos conoció o antes que nos conozca hasta de repente volvernos a encontrar de manera casualidad en otro país, quizás, ¿no? De manera virtual, pero nos encontró esto, ¿no? ¿Y cómo identificamos qué está bien y qué está mal? Le colocamos puntuaciones. Ahí dividimos la parte inferior en dos, parte positiva la que está en verde y parte negativa la que está en rojo. De repente, si eligió algún plan y el proceso para elegir algún plan o algún producto dentro de tu empresa fue malo, él lo va a colocar. En realidad, no me gustó que me atendieran y que no me llamaran a tiempo, por ejemplo, y lo vamos a colocar en la parte inferior o de repente en el proceso del pago. O es imposible, la tarjeta no me cargaba o de repente lo pagué por PayPal, pero en realidad, pucha, nunca llegó el pago a su agencia, por ejemplo. Esas partes que están en rojo vamos a marcarlas y vamos a trabajar sobre ellas, vamos a identificarlas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar el sistema de pago de la organización? ¿Cómo podemos mejorar la exhibición de los productos que tenemos en la página web? son preguntas que al final se arrojan después de este diagrama y que nos van a ayudar a poder trabajar sobre ellas, a poder darles a ellos entender que este es su dolor y posterior a ello buscar una solución para este dolor. Nos vemos como medios médicos, ¿no? Es lo que estoy viendo. Otro tema que quería comentarles, como les dije, el tiempo es cruel, en esta hora como que no se puede hacer mucho, pero sí quería mostrarles y comentarles a lo importante del prototipado. Creo que ya a un inicio lo toqué, pero me parece importantísimo volver a tocarlo y comentarlo con ustedes. El prototipado es una estapa muy importante y en Lean Startup se trabaja mucho porque lo importante es, y una frase que siempre se me queda es construir para pensar. Cuando estamos trabajando en algún proyecto y queremos entregar algo físico o algún diseño o algún proceso o servicio, pensamos en que nuestro cliente, nuestros usuarios van a ser satisfechos. Vamos a cubrir una necesidad que ellos puedan tener. Entonces, la mejor manera es hacer algo muy, muy, muy corto, muy rápido y como les dije, con recursos muy básicos. Los primeros pueden ser recursos muy básicos para que podamos ver cuál es la reacción. Es muy importante estar observando en todo momento cuál es la reacción si es que mi producto es hacer una casita digamos para perros o para nuestras mascotitas. De repente idear una casa de dos pisos, por ejemplo, fue la solución porque, digamos, cómo podríamos darle a las familias que tienen gatos y perros una casa para ambos. Buscamos una ideación, pensamos en una casa de dos pisos, una que es para perritos o la que es para gatos y quizás lo hacemos al revés, ponemos la casa de perros arriba y la de gatos abajo y se lo mostramos y el usuario va a decir oye, pero mi perro no trepa, pues no, o sea, ah bueno, en realidad ese insight, ese ejemplo de insight es el que nos llevamos para poder redefinir el proceso, la ideación y poder entregarle luego un prototipo de manera inversa, ¿no? En el que en el primer piso ya está la casita del perrito, de nuestro amiguito y en el segundo piso ya está la del gato, pero el gato es un poco más ágil, salta y le gusta, ¿no? Entonces, para eso es importante el prototipado porque a veces cuando el cliente estamos en la etapa de entender un poco, de empatizar, aún así no es muy fácil, no es muy fácil escucharlo si ellos creen de repente que es lo que quieren y su problema no es el problema, me recuerdo una canción de Arjona, pero su problema no es el problema y al final nosotros terminamos haciendo lo que ellos dicen, así que ese proceso no puede durar tanto para saber si en realidad deseaba eso o no, por eso debería ser de una manera ágil, de una manera resumida y en básico, ¿no? O sea, con papeles, con cartones, con lo que tengamos a la mano o un diagrama de repente en 3D, no sé, y que él pueda apreciar y le diga sí, quiero esto, perfecto, vamos a mejorar el proceso y le traemos una casa luego de cartón, una casa de cartoncito, otra de madera, bueno, al final tenemos una casa de concreto con ascensores, con soya, pero es parte del proceso, ¿no? No es que en primera instancia traemos todo tal cual, de vinido cerrado y al final, no, esto no es lo que quiero y ahí el desgaste, no solamente económico, el desgaste del equipo es importante, o sea, no desgastar al equipo en algo que, porque al final somos personas y estamos animados para que el cliente y el usuario esté satisfecho también y si me vengo y me viene con una noticia de que no, no quiero nada de esto y yo trabajé mucho arduamente para que salga, es una experiencia muy mala, entonces, en ambos lados me satisface, ¿no? Para la experiencia interna de mis colaboradores y para la experiencia externa de mi cliente o usuario al que le voy a cubrir la necesidad. Entonces, ¿es prototipado? Hay diferentes tipos de prototipados y ¿por qué prototipamos? Para encontrar errores, ya lo mencioné, reducir costos y riesgos, generar nuevos descubrimientos también, porque es ahí donde me dicen, no, yo no quería una casa de dos pisos, en realidad, yo quería que duerman juntos el gas, voy con el perro, entonces, una casa más grande, nada más, o dividenla en dos, entonces, ahí nos damos, descubrimos cosas muy importantes, cuando ya está el producto o el prototipo en sus manos, ellos también reflexionan un poco, dicen, pucha, es la verdad, yo creo que haría así, entonces, para eso, para eso prototipamos, nos ayuda también a filtrar y evaluar e identificar las mejoras e ideas también, y los prototipados, usar los prototipos como herramientas poderosas para crear, para la creación en equipos, es muy importante, como les mencioné, que el equipo se sienta dueño de lo que están haciendo, que el equipo sienta que es suyo esto, por más que luego cueste desprenderse de algún proyecto y me ha pasado, cueste salir o dejar algún producto como si fuera tu hijo, al final le dejas tiempo, le dejas sacrificio, conocimiento, y te llevas el aprendizaje, como ya hablo de manera personal, como constructor, como acompañamiento, dando acompañamiento en el proceso de innovación, entonces, para eso prototipamos, preguntas claves para prototipar, por lo general cuando hacemos productos digitales, acá la imagen van a poder ver que son bocetos, cuando creamos app, alguna landing page, de repente, algunas páginas web, por ahí, un prototipo ya es un poco más solamente diseño, diseño, como les dije, dónde va el botón de inicio, dónde va el tema de búsqueda, el menú, lo coloco ahí, los colores, no es tan físico como un producto, pero es importante también que lo vean desde un comienzo, para eso hay herramientas digitales que nos pueden ayudar a crear bocetos similares a un app que aún no está funcionando, pero pareciera que funciona, entonces, preguntas claves para prototipar es ¿por qué queremos hacer un prototipo? Creo que es importante preguntarse eso y la respuesta es muy simple para no gastar en hacer un producto que al final no le sirva a nadie, creo que es una respuesta muy salomónica y muy práctica, ¿qué objetivos tiene este producto? Es una respuesta que la podemos hacer cada uno en su ámbito, según a qué usuario queremos llegar, ¿qué queremos hacer o saber de él? es una otra pregunta muy importante, ¿quién es nuestro público objetivo? Esta pregunta se puede hacer aquí y se debería hacer en todo el proceso de design thinking, no nos olvidemos que esto, el diseño y la creación de algo, de una solución siempre va enfocado a una persona, a un usuario, el público objetivo es importante definirlo desde un comienzo, entonces, ¿qué situación o escenario vamos a prototipar? Y aquí viene lo que la mencionaba, si vamos a trabajar con un producto, con un servicio o vamos a hacer de repente algún rediseño de nuestros procesos internos, entonces, aquí es muy importante saber que el prototipado es muy vital, es muy importante y prototipemos diario, en realidad, me parece a mí, me parece a veces risible cuando a veces yo cocino o mi familia está cocinando y por ejemplo mi padre me dice a veces cocinado, salió esto, pero no me pregunten la receta porque no la sé, entonces, ha innovado, ha sacado artículos de todo, de todo lo que se dañó en la mente e hizo especie de seco con estofado, está riquísimo en realidad, pero no sabe cómo, aplicó innovación en la cocina, digamos así, prototipó y le salió, entonces, en ese escenario de repente es un poco, digamos, y con este ejemplo quiero mencionar que cualquiera puede innovar, cualquiera puede aplicar de repente alguna nueva solución para algún problema, en este caso sería el hambre del problema o las ganas de almorzar, pero la solución aquí es que no tengamos miedo, el design thinking nos ayuda a pegar ese miedo, a llevar las ideas que se nos puedan ocurrir de repente a ver a un usuario que no fue satisfecho y yo lo pensé, pero si yo cambio el producto o lo mejoro y se queda ahí ni idea, no lo comunico porque por muchos temas, porque tengo miedo o porque sé que no me van a apoyar en la empresa o porque creo que eso no va a generar ventas, entonces no hay una respuesta a esas preguntas si es que no termino de hacer un proceso, digamos, en este caso sistematizado que me arroje algún prototipo y lo pueda testear. cuando yo testeo en realidad no saben la satisfacción que se siente saber que lo que lo que ideé de una manera corta, precisa, va a llegar a alguien y voy a escucharlo. A veces tenemos mucho miedo de repente a recibir feedback y es un tema cultural ¿por qué? porque nos cuesta un poco que nos digan que algo anda mal en lo que hemos trabajado, pero si lo trabajamos para que nos digan que algo anda mal desde un inicio, ya bueno, estamos preparados, nos preparamos también mentalmente para ello, ¿no? Estoy haciendo algo para que me digan el usuario que está mal, algo que lo que usted no le gusta. Entonces, se lo muestro y recibo ese insight y lo importante es que esta forma de trabajo sea iterativa y que nada, están calificando un producto, no a mí como colaborador, como emprendedor, como gerente, como empleador, ¿no? bueno, este soy yo, quería comentarles un poco esta herramienta, me parece que es muy importante, se está aplicando en muchas áreas de la sociedad, también en educación, se está aplicando como le dije, en procesos, se está aplicando en áreas de ventas, el marketing es una de ellas, ¿verdad? ¿por qué? Porque es muy fácil de usar y con la práctica en realidad se vuelve muy potente, se vuelve muy potente y el equipo, el equipo como que coge la onda y luego te pide más, ¿y ahora qué hacemos? ¿qué solucionamos? Y es, suena risible pero en realidad se da y uno como líder, como ustedes, de repente como empresarios, como gerentes, como personas que están importando o simplemente que tienen algún negocio que cubre una necesidad, siempre van a tener que estar evolucionando y van a tener que estar gribleando lo que se viene en este contexto, ¿no? Tan incierto, ambiguo y volátil. Quería comentarles también algunos libros que me parecen muy importantes que los que tienen un tiempito de leer puedan hacerlo. Yo creo que me ayuda mucho a poder entender un poco este mindset, este diseñar el cambio. Nos cuenta de una manera Tim Brown nos cuenta de una manera muy básica con ejemplos cómo nació el design thinking, por qué él adoptó y por qué las organizaciones están cambiando. Cambian y están cambiando y van a seguir cambiando en base al consumidor, en base al usuario, ¿no? VChain también es muy importante para poder entender, también es de Tim Brown. Change by Design en realidad nos ayuda bastante a entender cómo cambiamos, ¿no? Por qué cambiar nuestra manera de ver las cosas, por qué cambiamos nuestra manera de poder interactuar con los usuarios. Y el design thinking para innovación específica es un libro de, digamos, con platillas, con herramientas, dentro de lo que lo que he resumido en realidad cada etapa tiene muchas herramientas, tiene muchas maneras de acción, digamos, metodologías, también algunas cuantas metodologías que nos pueden ayudar para diferentes tipos, ¿no? En el que yo me encuentre o en el que se encuentre mi organización. Esos tres libros son muy importantes, son los básicos para poder entender un poco. También pueden buscar en Google hay un montón de conferencias, de test, de repente, hay también papers en internet que pueden revisarlos. No sé cómo estamos de tiempo, a ver si me ayudan. Ahí, Daniel, estamos bien de tiempo. Sí, estamos bastante bien, Johnny. Pero, ¿verdad? Sí. Ya para cerrar, les voy a comentar un caso, un caso muy, muy práctico. He tratado de buscar un caso muy práctico que se pueda entender cómo aplicar el design thinking en la guía real. En Nepal se encontró algún problema en África en el que eran que los niños que nacían de manera prematura morían al mes. Morían al mes y, bueno, por un tema de hipotermia, ¿no? Y esto se da por falta de estas incubadoras. Entonces, este problema hasta, a simple vista, lo ideal era si no hay incubadoras, si los niños se mueren al mes, bueno, habría que mandar más incubadoras a los hospitales y con eso se cerraría el problema, ¿no? Entonces, este, se hizo eso, pero aún así el problema seguía, ¿no? porque en realidad no habíamos entendido muy bien el problema y aquí, aquí nos menciona en la gráfica el problema, el problema, este es el éxito en Isai Zinghi, por ejemplo, ¿no? Diagnosticar el verdadero problema. De nada, lo que sucede aquí en este ejemplo es que los pueblos en los que los niños fallecían estaban lejos de los hospitales y Nepal, creo que en toda, la mayoría de países extracomundistas en África no tienen buena comunicación de transporte, entonces, no era que fallecían porque no encontraban a un incubador en el hospital, sino es que no llegaban al hospital, no llegaban, recuerden, son 24 horas, no llegaban al hospital y se morían en el camino, los niños o, este, en sus casas, entonces, ahí se hizo un trabajo de poder entender, un poco empatizar, hablaban con las madres, con las futuras madres, con las madres que habían tenido esta pérdida y se llegó al problema, ¿no?, que de nada serviría poner más incubadoras en los hospitales porque el problema no venía por ahí, quizás, si uno ve data, si uno ve alto nivel, diría, pucha, con esto se arregla, ¿no?, pero así es, aterrizar y bajar al llano y sentarse al costado del, en este caso, el usuario, la persona que tiene esta dolencia y entenderla, ¿no?, entonces, eso se diagnosticó, que no habían, no habían incubadoras dentro, o sea, dentro de las comunidades, sino que en los hospitales, entonces, ¿cómo podría Desi Thinking solucionar este problema? Quizás llevando las incubadoras a los niños, en lugar de llevar los niños a las incubadoras, esa fue la ideación de alguna posible solución y bajo esa ideación que prototiparon, prototiparon un incubadoras de repente más flexibles, de bajo costo, pero que ayudaban en realidad a los niños prematuros a que puedan mejorar este proceso del tiempo en llegar a un hospital y poder darles esta calidad de vida y con esto se mejoró bastante la, la idiosincrasia, ¿no?, la idiosincrasia, perdón, el problema, el problema que tenían ahí, este, las madres. Con esto podemos observar que el design thinking nos puede ayudar de muchas formas, hasta cómo podríamos pelar de una manera correcta una naranja, hasta cómo podemos mejorar una situación a nivel mundial como esta, ¿no?, porque una vez que esto se prueba en alguna localidad y distrito, se llevan a muchos países que tienen la misma dolencia, ¿no? Entonces, el design thinking tiene esas bondades, me puede ayudar a mí de repente en cómo podría, no sé, mejorar mejorar mi productividad y vamos a ir testeando qué cosas hago durante el día, qué herramientas uso para ser más productivo en mi trabajo, qué hago en mis horas ocio, y así haciendo como, yo mismo hago mi ideación de mis actividades y me genero de repente alguna solución que podría hacer de repente, ¿no?, no sé, mientras manejo escuchar algún podcast para poder entender mejor y mejorar mis habilidades como en este caso como consultor de innovación y esas cosas nos ayudan a entender un poco cosas tan básicas pero que a la vez somos, como somos humanos, somos tan complejos de entender, de poder revisar y poder reflexionar que esta herramienta que esta herramienta nos va a dar esa sistematización, ¿no?, de estos pasos, no olvidarnos los pasos y poder obtener algún resultado. Bueno, eso quería comentarles, chicos, en realidad ha sido un placer el día de hoy estar aquí, de nuevo, en Pronterú, no sé si me ayudan con algunas preguntas que tenga el público, yo feliz, encantado de poder ayudarlos. Gracias, Johnny, por la información que nos has proporcionado el día de hoy de manera muy gentil. Mencionaba, este, buenas tardes, con las cinco etapas que he explicado, si quisiera lanzar un nuevo producto de exportación, ¿cuánto tiempo me tomaría aplicarlo explicado? Considerando, considerando que tu producto o el usuario, en realidad, el usuario objetivo, el cliente, en este caso, está en otro problema, en este país, van a haber dos factores que van a priorizar el tiempo para esto, ¿no? Primero, ¿con qué equipo cuentas? ¿Cuántas personas? Lo ideal es que en un equipo de innovación, el equipo sea multifacético, que vengan de varias áreas de tu organización, no solo de ventas, no solo de, de repente, de diseño, sino que, que vengan de diferentes áreas y, y tener el esponsoreado, siempre, en este caso, si son unas pymes exportadoras, son otras exportadoras, de gerente, o de personas importantes, de importante rango de la empresa, que pueda ayudar a que esto fluya, y lo otro más importante es cómo lo voy a testear, porque recordemos que la fase del testeo, del prototipo, es vital. si tengo la facilidad, como equipo, si es un producto, digamos, básico, yo creería que en dos, tres semanas, podrías tener un prototipo, digamos, acorde, acorde a lo que tú deseas mostrar, y luego, el testeo, ya te domarás, si es que es un producto físico, bueno, que llegue al cliente, ¿no? Que llegue al usuario, que tú quieres venderle, pero hay muchas maneras, en realidad, hasta eso podemos idear en el camino cómo hacer que este primer proceso, o este primer, esta primera iteración se dé de una manera oportuna y rápida, pero aquí lo importante es que el equipo esté comprometido. Si es que uno quiere empujar el carro solo desde, como liderando una organización, y no tiene el equipo comprometido, las personas que conocen de realidad, de la experiencia o del producto, involucradas, esto como que no tiene mucho sentido, ya, eso lo digo con experiencia de causa, porque, así como trabajamos para un usuario y unas personas, también, somos personas las que nos elaboramos, entonces, debemos enfocarnos, debemos poner el tiempo necesario para que esto dé fruto, no solamente para productos nuevos, también para reaseñar un proceso o algún servicio, en realidad, es muy importante contar con todos los elementos de la organización involucrados, ¿no? Conocidad, Fanny, de Guantaco, ¿qué errores o cuáles son los más frecuentes errores en comenzar a realizar la práctica? El error más común es creer, desde antes que inicie el proceso o el uso de esta herramienta, es creer que ya tenemos una solución, y usamos esta metodología, estas herramientas, solamente para darle forma, pero, si aplicamos los pasos que hemos mencionado, nos vamos a dar cuenta en el camino, que estábamos equivocados, que estamos equivocados, por eso es importante también en las entrevistas no direccionar al entrevistado, en realidad, a que vaya hacia donde yo quiero que me responda, y es algo muy importante, y si lo pongo ahí como resaltado, darle la flexibilidad, darle un ambiente seguro, que se sienta cómodo, para que no responda, en realidad, como se siente, porque en un focus group, que no es recomendable hacer este tipo de primer paso de empatizar, ¿por qué? Porque en un focus group, hay personas, y son cinco o seis las que participan, siempre hay personas que tienen un temperamento mayor, y cuando ellos opinan, el resto, por algún sesgo de seguimiento, o un sesgo de colectividad, ¿qué hacen? Dicen lo mismo, yo también quiero eso, sí, perfecto, lo que diga él es lo que yo quiero, entonces la idea es darle la plenitud al entrevistado, al usuario, que sea súper abierto, súper transparente, y en base a eso, nosotros no encasillar, no direccionar, no hacer preguntas de repente de sí y no, sino que se explayan, ¿no? ¿Qué sienten? Como lo que mencioné, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Es el primer error que podemos cometer, ¿no? En la entrevista, como que, como ya sé más o menos por dónde va la solución, lo trato de encasillar al usuario, y al final, dentro del mismo proceso, uno se va a dar cuenta, va a identificar de repente en la ideación que no sale algo, que no sale algo que yo pensaba, al final, ¿por qué? Porque el brainstorming dentro de la ideación ha sido elaborado por personas de otras áreas, que piensan distinto a lo que yo pienso, entonces, ahí uno se va a dar cuenta que fue un error haber pensado que la solución ya estaba encaminada o ya estaba hecha antes que inicie el proceso, ¿no? Voy con la última consulta por parte de Claudia Ruiz, con la última consulta ¿cuál concluyera es la etapa más importante o la que representa mayores desafíos? Muchas gracias. De manera personal, como les dije, la más desafiante, voy a responder a la más desafiante y luego a la más importante, la más desafiante es la etapa de la ideación. ¿Por qué? Porque cuando estamos ideando, como les comenté, vamos a trabajar muchos elementos que están involucrados con el producto o servicio. Me ha tocado trabajar con personas de área legal, viene el área de ventas, viene el área de marketing y todos piensan de manera distinta y eso es lo rico de esta herramienta porque la importancia es que vengan dentro de la organización personas involucradas con el producto pero de enfoques y perspectivas distintas y cuando están ideando y ellos entregan alguna idea, como les dije, hace un brainstorming en que cada uno puede tener 20 ideas y si son 6, ya son 120 ideas, en la priorización de esta ideación para poder trabajar algún producto para participar, es donde cada uno defiende su postura, defiende la idea que ha dado porque cree que es relevante para que esto pueda generar un impacto. Esta etapa es muy, es muy, es muy complicada porque cada uno al defenderla también tiene que dejar de defender lo que crea conveniente al escuchar la propuesta del otro. Entonces, va a ser muy importante el error, en este caso, ya el design thinker o el líder técnico o el uno como gerente que quiere construir un producto innovador y darse cuenta y ver a veces hay conflictos pero uno tiene que facilitarlo, ¿no? Facilitarlo y lidiar con que este proceso vaya por buen puerto. es la etapa un poco más difícil, digamos, complicada pero la más importante para mí es la del testeo, ¿no? El tener un prototipo y poder testearla, ¿no? Como les dije, no solamente es darle el producto y escucharlo, ¿no? Es observar, o sea, observar sus reacciones, si sonríe, si, si puede sonreír y te puede decir no me gusta o puede ponerse molesto o no le gusta algo visualmente pero te dice oh, está perfecto por salir del paso, ¿no? Entonces uno tiene que ahí comenzar a hacer preguntas, a ver, úsalo, pruébalo y ir siempre apuntando, ¿no? Porque ese insight que uno recibe en el testeo lo debemos canalizar de nuevo para poder hacer las mejoras correspondientes, ¿no? Entonces esas dos etapas para mí son muy importantes y siempre, siempre apoyarse en el equipo, ¿no? Este es un proceso o unas herramientas que no las puede hacer uno solo, en realidad, mientras más personas de diferentes áreas estén involucradas es mucho mejor. Bueno, agradecerle a Stopron Perú, agradecer en realidad a todos los participantes, no desfallezca, apóyense en la innovación, en herramientas, sigan averiguando, sigan consultando, el tema de la innovación es muy, muy, muy importante, muy atractivo, el contexto está cambiando tan rápido que nos obliga, nos empuja a aprender siempre cosas nuevas, el aprendizaje constante es uno de mis pilares, así que, nada, los invito a que sigan viendo un poco más de innovación, herramientas que les puedan ayudar y éxitos en todo, ¿no? Muchas gracias, Stopron Perú, muchas gracias a ustedes. Gracias.